Estamos juntando las firmas, yo creo que el caso amerita que sea investigado en una comisión investigadora breve, en un plazo de 30 a 60 días. Yo creo que cuando un diputado de la nueva mayoría, un vicepresidente de un partido, denuncia presiones indebidas de parte de su ministro del Interior, que además pertenece al mismo partido político, creo que lo razonable es investigar. Eventualmente se habrían modificado votaciones la semana pasada en virtud de las presiones del Ministerio del Interior y yo creo que corresponde investigar y es por eso que estamos juntando las firmas de forma a poder presentar esta comisión. ¡Gracias!